¿Qué es la inscripción? Entonces vamos a terminar con esa primera parte. Ayer fuimos al barrio Huaracuá, hicimos una parte, también se entregó en el comedor San Jorge, que es lo que es la Florida, San Isidro, y también hicimos foco en la municipalidad para que también se entreguen en esta situación que nadie es ajeno. Bueno, el intendente municipal dispuso la ayuda de bolsones de mercadería, sí, 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 obviamente. Como así también, que también es de público conocimiento, que contábamos con tres comedores municipales y se abrieron tres más. En la fecha tenemos seis comedores en distintos lugares para que la gente pueda asistir. ¿A ellos también se la entrega mercadería o de qué manera se la asiste? Hacemos un sistema vía anda y van y retiran las comidas de los comedores para poder comer con su grupo familiar en sus casas, sí, con la comida ya preparada y elaborada. ¿Cuántos bolsones de mercadería se van a entregar en esta etapa o cuántos ya se han entregado? Estamos por llegar a los 2.000 bolsones de mercaderías entregadas. ¿Qué contiene ese producto? El producto, leche, harina, aceite, sal, fideo, arroz, yerba, eso es lo que contienen los bolsones. Bien, esta primera etapa nos decía, está cerrada la inscripción, ¿no? Pero van a poder volver a inscribirse. Claro, lo que pasa es que nosotros cerramos la inscripción porque mucha gente se inscribió y nosotros debemos respetar el protocolo, eso yo necesito que la gente entienda porque en estos tiempos que estamos viviendo se entiende que todos tienen necesidad, pero también le pedimos paciencia. No podemos nosotros citar a 1.000 personas, a 500, no respetando el protocolo, nosotros somos los que debemos hacer cumplir el protocolo. Entonces citamos en distintos lugares, 100 personas, obviamente, solicitándole que lleguen el barbijo, que mantengan la distancia en la fila, que salgan 100 niños, obviamente. Y tenemos que ir en distintos puntos y citando a la gente. Por ahí la gente se desespera, yo ya me anoté hace rato. Sí, ya sabemos, a todos les va a llegar. Tenemos que hacer por parte y de a poco, ¿sí? Para nosotros mismos hacer respetar el protocolo. Aquellos que se han beneficiado, ustedes mismos le van avisando con un mensaje de texto, tal día se entrega. Cuando se abra la inscripción, se avisa, como hicimos la otra vez, que están en la página oficial del municipio y también hicieron réplica a todos los medios de comunicación locales. Ahí es donde se colocan los números de teléfono, donde se pueden inscribir. Así que tienen que estar atentos. Cuando salga la inscripción, sale por estos medios. ¿La fecha de cuándo sería la próxima entrega o la próxima inscripción? No se sabe, ¿no? Nosotros, no, la fecha de la entrega de mercadería, nosotros le citamos a la persona inscrita, le damos el lugar y la hora donde tiene que ir. Que eso estamos haciendo, se le cita. Un día se entrega, el otro día se cita, ¿sí? Y la fecha de la próxima inscripción, cuando se abren las inscripciones, va a salir comunicado por todos los medios. Bueno, ¿la entrega la están llevando a cabo ahora en la municipalidad? No, hoy no se está haciendo entrega hoy. Se hizo durante la semana, en distintos lugares. Bien. Gracias por ver el video.